qué tal usuarios de este canal travesías urbanas méxico de ss les saluda el día de hoy sabadito ya 4 d marzo del 2023 vean qué bonita se ve aquí la entrada del acceso hacia la avenida lomas verdes vamos a recorrer un poquito por aquí vamos hacia la colonia vista del valle en la sección de electricistas este es un retorno venía yo por ahí atrás del parque naucali me mandaba hacia ahí arriba pero aquí hay otra alternativa entonces voy a tomar esta otra alternativa una zona de mucho tráfico toda la bandota de por allá de lo más verdes whisky lucan pues se deja venir para lo que es la zona norte hay por satélite el mundo dale like comparte suscríbete esta es parte de lo más verdes yendo hacia periférico yo voy a dar vuelta aquí voy a mirar por aquí no he grabado bueno si grabó lo más verdes pero desde por allá donde está la autopista que la conecta que es el circuito mexiquense para entrar hacia lo más verdes ya saben todas las áreas tienen sus distintas son las notas ahora me tocó contra por aquí pues ve bulevar de la santa cruz estado de méxico naucalpan colonia o zona de lomas verdes electricista sección zona residencial zona muy tranquila todos hemos de conocer y hemos escuchado de esta zona no son a lo más verdes dale like comparte suscríbete el vino entre puentes es el sangre suicida con mi canal de travesas urbanas estoy muy agradecido con todos ustedes porque pues me han apoyado se han suscrito han compartido han reproducido el vídeo y pues de verdad gracias 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 por su preferencia recuerden soy un vídeo aficionado lo hago por aficiones grabar nada profesional por eso incluso mis vídeos los ves con movimiento no traigo un equipo profesional aquí en mi auto pero pues lo hago de coraza no para que conozcas las zonas limítrofes entre la ciudad de méxico y el estado de méxico por ejemplo esta es la zona nice de naucalpan y todos conocemos ciertas zonas de aquí de naucalpan por ejemplo el molinito vaya arriba no haya por río hondo san bartolo el centro y demás siempre hay cosas nuevas que aprender por ejemplo esta zona de electricistas pues es como que media zona así como que media así muy muy nice no es lo chulo es por donde inicié a grabar hacia arriba entonces la área residencial pero bueno vamos a conocer por aquí viene ya hace mucho tiempo mucho tiempo pero bueno grabé entonces ahorita voy a grabar vemos ahí la fez acatlán chécate hasta acá la fez sacatlán no es fex facultad de estudios superiores acatlán fez acatlán una país está hasta naucalpan una escuela de la unam conocemos la fez aragosa conocemos la fez coctitlán y es acatlán un centro de estudios facultad superior acatlán facultad de estudios superiores ya mucho joven está en la recta final de concluir sus estudios a nivel medio superior y van a ingresar ahí está en la entrada vean el plantel bastante muy amplio y pues ya van a ingresar los que están en la unam csh pues pase directo hacia la unam en diferentes disciplinas de carrera áreas de la salud áreas de ingeniería áreas sociales entre otras felicidades para todos los que aprobaron de verdad de coraza todo el esfuerzo que se han puesto que se vea reflejado en futuros ya están en últimos trimestres a escasos dos meses de terminar el ciclo escolar de la unam hablando de preparatorias porque csh tiene otro plan de estudios diferente pero hablando de preparatorias pues felicidades ya están en la recta final para los que reprobaron pues y tienen que presentar sus exámenes tienen confianza en sí mismos pues que le echen ganas que se preparen y no dudo que puedan lograr acreditar y pasar el año y que no se vuelvan dinosaurios en la preparatoria o en la unam pues ve esto es un área sigue siendo residencial aquí ya se llama la avenida Alcanfores en Naucalpan Estado de México travesías urbanas México DSS pasando por la FES Acatlán yendo hacia lo que es la sección de electricistas aquí en área de Lomas Verdes está colgadita se ve impresionante como está esta zona hacia arriba ven todo lo que era un cerro ya está habitado la sobrepoblación en nuestro Estado de México y Ciudad de México ha excedido de verdad y luego porque dicen es que están cortando muchos arbolitos para poner el trollebus elevado hacia Chalco pues es que si no lo hacen como está la movilidad ya de verdad que son millones de personas que se desplazan del Estado de México a la Ciudad de México por cuestión de trabajo entonces pues el gobierno lo único que está haciendo es facilitarte la movilidad y pues si tienen que estar haciendo espacio para poder poner medios de transporte pues no critiques ¿no? dale like comparte suscríbete áreas con mucho bache mucho bache ve como se ve impresionante los cerros los montes por esta zona me quedé sorprendido porque subí un video de casi una hora de 46 minutos de mi recorrido y perdida de Texcoco hacia la Elfa y pues nada más iba hablando puras chingaderas por eso le corré los comentarios porque por la neta es un fe de ratas el sonso era yo las autoridades la neta si planearon bien el desplazamiento de el ciudadano desde la ciudad de México hasta el AIFA te lo voy a platicar rápido y breve si tú estás en el aeropuerto Benito Juárez ahí en Oceanía por circuito interior bueno vas a tomar si vas en auto ahí te va te vas todo el circuito hasta pasando Eduardo Molina y ahí te vas a conectar a Gran Canal vas a dar vuelta en Gran Canal y te vas a conectar hasta la autopista interurbana Ciudad de México de Catepec ya que tomas esa pista son como 15 kilómetros o 20 de ahí llegas a Catepec sales de la pista y recorres como medio kilómetro y te entroncas nuevamente ahí por donde está la vía López Portillos donde está la estación de Casa de Morelos y Puente de Hierro ahí está la entrada hacia Laifa y de ahí hacia Laifa son 15, 16 kilómetros aproximadamente y te tardas en auto 10 minutos entonces considerando el tráfico y todo el desmadre desde el Benito Juárez Aeropuerto Ciudad de México hasta Laifa te haces 35, 40 minutos en auto a una velocidad moderada de 80, 90, 100 y si vas en transporte público pues hay varios accesos que más adelante te enseñaré y te mostraré puesto que todavía está en proceso la construcción de lo que es el interurbano suburbano que va a partir de Buenavista y que por ahí por Tlanepantla o por Catepec va a tener una adyaciente para llegar hacia Nextlatpan Santa Inés y Tlanitla hacia lo que es el Aifa entonces la neta no critiques mejor infórmate antes de informarte infórmate chido y te vas a dar cuenta que la neta está accesible y bastante bien el desplazamiento para llegar al Aifa desde la Ciudad de México Ciudad Brisa Colinas de San Mateo Presa el Tejocote órale no me había venido yo a meter por acá y si está medio bueno medio medio siempre hay que conocer cosas nuevas ¿no? venga un compromiso le pregunto a esta persona oye ¿no está medio chacaloso por allá? no, no, no yo pensé que era la zona residencial de Lomas Verdes pero es la zona normalita así como Iztapalapa los Reyes de La Paz y demás alcaldías de la Ciudad de México esta avenida se llama Circunvalación Poniente área Lomas Verdes Naucalpa debe tener su colonia pero pues no continúo subiendo hacia lo que es el cerro Ciudad Brisa se me hace así como por allá por por el Ajusco que también hace pinche trayecto hacia el Ajusco no, es un martillo me cae pues ve 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 siempre es cosas nuevas subo y subo Rancho San Juan inmueble embargado vamos a estar bien colgado hasta acá a ver suena lo más verdes lo más pinche alto más bien deberían de ponerle área de Naucalpa travesías urbanas México DSS pues siempre mostrándote algo nuevo ve chécate ve cómo están aquí los depósitos de basuras ahí al lado de ese carro está una canastilla y ahí está la basura está chido eso porque ya nada más pasan los reconectores y se llevan la basura continuo subiendo no pues está bien colgado hasta acá sábado sábado ya 4 de marzo anticipado mando una felicitación para todos la gente que festeja sus cumpleaños entre mañana 5 de marzo y 6 de marzo del 2023 un año más para todas las personas que cumplen años felicidades chécate no pues está bien colgadito yo estaba criticando el cerro y estoy hasta acá en Sartadote y mi google maps todavía me marca más circunvalación poniente lomas verdes me ha costado me ha costado mucho trabajo bajar de peso sigo trabajando en ello la verdad es que luego cuando uno sufre ciertamente de ansiedad si está más cañón pero seguimos trabajando sobre ello y si ha habido resultados poco a poco verdad pero ahí la llevamos mar de la fertilidad y continuo continuo se ve muy solitario por acá está medio medio solitario pues hasta aquí este video sigo sobre circunvalación poniente Naucalpan zona área Lomas Verdes que ya no es la avenida lo más verde pero es la colonia así como la colonia sección electricistas vista del valle no por si miren ahí dice espacio vista del valle ya vieron espacio es como una placita chulada chulada zona residencial también por acá está como por Interlomas ya por herradura también que tiene sus zonas así medias fifí y sus zonas así como que de medias fofó pedregal de Echegaray bulevar de las canteras aquí ya son fraccionamientos entradas privadas y demás pues hasta aquí este video dale like comparte suscríbete espero que te haya agradado tú conoces algo nuevo a través de mis videos y yo también conocí algo paseos del bosque es una privada y demás zona pues si eso zona fifí por acá pero ya veces todo el trayecto que tuve que subir medio así como que medio chacaloso para mí y aquí ya está diferente fraccionamiento caja rompedora de basura dijo naucalpan y continúo no pues yo pensé que nada más había vida allá por esta palapa por Cuauhtémoc por los reales la paz pero no vean aquí ahí está el afilador clásico afilador un oficio que no se acaba bueno pues hasta aquí este video dale like comparte y suscríbete ahora si y suscríbete y suscríbete